Ah, eh, 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 eh ¿Y cómo es el movimiento? Mire, el movimiento típico ¡Esa! Vamos a ver ¿Listo? ¿Ya está lista la electrónica? Para que el baile deben colocar ustedes las palmas, ¿no? Por favor, mujeres, conséntanse Señores, con este celo ¡Con las palmas! ¡Tres, dos, uno, dos! Ahora el movimiento que las mata a todas, licito ¿Y cómo es el de bajar, el de bajar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y dónde está la bulla? ¿Cómo es el otro, licito? Ahora voy a premiar A una dama que sea capaz de hacer los pasos del licito o una mamita que venga y haga los pasos del chilo o un papito y se gana un premio para niño o niña a ver, como es lo volvemos a hacer para que lo vean, míralo el paso del caballo pero no la bota que está escasa venga, ahorita la recogemos ya comenzaron a tirarnos con ella a ver un poquito el paso del cuello el paso de la maraquilla bajando el paso que mata ay papá a ver, que papá dijo que se le va a ganar el premio usted, venga para acá como es su nombre Vanessa Vanessa mamá soltera, casada ok ay Luisito hace buena pareja, ¿cierto? a ver comienza con Luisito el paso del caballo como es Luisito la gallina el paso del cuello bajando bajando y el paso que las mata como es el paso uy, 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 uy ya, ya, ya estamos en hora con ella señora por favor no puede estar cerca de Luisito porque ya se transforman de una vez otra, ¿hay otra o no? ¿hay otra o no? no hay otra no hay competencia nadie la van a dejar ganar la van a dejar ganar pero córrale mija ¿para cuánto piensa venir? allá viene la competencia si ella lo hace mejor que usted baila ella se lleva Luisito esa era la sorpresa tiene Luisito hasta el 24 no lo puede pasar listo ya llegó la chica o no apúrele mija para toda la vida ¿qué? le va a dar el primero de enero aquí esperándola listo ahora le toca a ella hirda se quiso la ropa ah, no, hay bolso ahí va tres dos uno recta el paso del caballo Luisito vamos el cuello para que ella bajando y el paso que las mata ¿cómo es? la bulla ahora ustedes deciden quién es la ganadora ¿listo? tiene la fortuna de llevarse a Luisito hasta el 24 ¿cómo es? la bulla la bulla la bulla ya muchacha ya por favor contrólese bulla y aplausos y rechiflas para la número ¡Soto! ¡Para la número uno! ¡Para la número dos! Ni modo, les tocó compartir a Luisito. Luisito, ¿se aguanta con la tos? ¡Todo que sí! ¡El aplauso para este personaje! Es uno de los que más quiero yo estar a verlo. Y ahora sí, chicos, para allá, ahora hablamos los dos para darle un detallito. Venga para acá usted, venga para acá usted. Vamos a darle fuertes aplausos, no es fácil salir acá a una tarima a bailar delante de todo un poco, no hay gente criticó. ¡No me llaman! ¡Vaya! ¿Va a robar al chino, mano? Vayan para allá y ahorita les damos un detallito. ¡Váganse en la llana gris! ¡Ahora sí! ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!